Con el auspicio de Diomed, Especialidades Odontológicas Fitofarma, Medicina Regenerativa Doctora Elsa Machicado, Endocrinóloga, Diabetóloga Doctora Tania Salazar, Hematóloga Pediatra Presentamos, Hablemos de Salud Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento Tratamientos Faciales, Capilares y Corporales Mesoterapia Reductora Depilación Definitiva Toxina Botulínica, Botox Peeling Químico Aclarante Plasma Rico en Plaquetas Eliminación de Tatuajes Ácido Hialurónico Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, Número 2300 Esquina Rosendo Gutiérrez, Edificio Jardiel, Mesa Nine, Oficina 2 Teléfono 241-5272, Celular 720-15723 Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento Diomed, Especialidades Odontológicas Un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas Donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana Nos encontramos en pleno centro de la ciudad Avenida 20 de Octubre, Número 376, Edificio Los Cedros Contactos al 290-1417, Whatsapp 719-44196 Estamos en las redes sociales Diomed, Especialidades Odontológicas Es Galadón Andino a la Excelencia La Paz, Bolivia Segundo día de la semana y nosotros como siempre tenemos entrevistas bastante especiales Se vino hasta los estudios el doctor Ronald Gallardo Usted lo ubica así de fitofarma Les cuento que el día de hoy le vamos a mostrar pero un producto maravilloso Se llama glutatión, anótelo bien porque es el antioxidante más poderoso que se maneja hoy en día Doctor Ronald, que bonito que esté con nosotros Y claro, tenemos que mostrar este maravilloso producto que ya está a disposición de toda la gente que nos está viendo Bienvenido Buenos días, ¿cómo estás? Como siempre, gracias por la invitación Y un saludo a todas las personas que nos ven, a todos los pacientes de fitofarma Es un día especial, es la primera vez que vamos a hablar de todos los beneficios de glutatión Hablábamos tras pantallas, realmente es el boom en todo lo que es la medicina natural También la medicina convencional Porque se habla bastante de todas, de todas sus bondades Lo más importante, yo siempre les digo a los pacientes Porque hay muchos productos y realmente nos ofrecen de todo Yo les digo siempre lo más importante es ver qué productos tienen evidencia científica Quiere decir que está comprobado que funciona Les doy ahí un ejemplo Uno de los productos que más nosotros utilizamos Y es a lo primero que recurrimos Y no tiene un respaldo científico Es el colágeno, te das cuenta Claro Pero a uno le duele algo o la piel y el cabello y rápido recurrimos un colágeno Y hay docenas de tratamientos y de productos que no tienen la evidencia Hasta hace 10 años, ya 15 años Uno de los mejores antioxidantes, de los más poderosos Y obviamente lo sigue siendo Ha sido la vitamina C, el suero de vitamina C Se pone intravenosa y son múltiples sus beneficios Se sigue utilizando en la actualidad Sin embargo, ha sido desplazado por el glutatión Que ese glutatión es un antioxidante que nuestro hígado lo fabrica Nuestro hígado va fabricando en realidad hasta los 22 años 22, 25 años Y de ahí va disminuyendo Y es por eso que con el tiempo Bueno, este glutatión elimina los radicales libres Genera el equilibrio en la homeostasis a nivel celular en todo nuestro cuerpo Pero con el tiempo va reduciendo y ya nos salen las líneas de expresión Totalmente Se nos cae el cabello, empezamos a envejecer Y no solo es un tema estético Algunas veces cuando hablamos de envejecimiento Uno rápidamente se enfoca en el tema de la piel Articulaciones, la artritis, la artrosis, la osteoporosis La pérdida de la memoria, la diabetes, presión alta Todo esto es una muerte en realidad celular Y ahí se empieza a generar este desequilibrio en todo nuestro metabolismo Pero el glutatión es lo que se utiliza para todos estos problemas Bien, doctor Ronald Pero ¿cómo podemos consumir este glutatión? Yo me he quedado loca Yo me voy a quedar con un frasco acá Porque siempre somos de estos productos 100% naturales Y también que tengamos esta evidencia científica Qué lindo este producto, de verdad Sí, claro que sí En los últimos 10 años ya yo creo que todos nos hemos empezado a informar más Que los productos naturales Ya seguimos a nutricionistas Al querido doctor Frank Suárez que habla de glutatión Al doctor Larroza, al doctor Hernández, al doctor Jaramillo Tú que estás viendo y sigues a todos estos capísimos en el área de la medicina natural Todos hablan de glutatión y de todos sus beneficios En realidad es un producto totalmente natural No tiene ningún efecto secundario Tal vez en casa tú eres diabético Tienes gastritis, eres hipertenso Consumes estatinas, losartán, etc. O tienes úlceras No hay ningún problema En glutatión se puede consumir desde muy jóvenes Si haces ejercicio Se consume una cucharillita antes del desayuno Y una antes del almuerzo Los beneficios son múltiples El tema del sobrepeso, mantenerte joven Cuidar las articulaciones Se está utilizando en diabéticos, hipertensos La pérdida de la memoria El tema del Alzheimer, el tema del Parkinson Van a pasar en pantallas Algunos, algunos de los estudios De los respaldos que tenemos Hay una página Open Mind En Estados Unidos Donde se publican todos los estudios Todo lo que tiene evidencia De los productos glutatión En los últimos 15 años Tienen más de 150 mil estudios De todos sus beneficios Ustedes pueden buscar Entonces es un producto totalmente avalado Es un producto que realmente Vamos a notar los beneficios Ahora muchos pacientes Ustedes me han preguntado De cuánto tiempo nosotros deberíamos consumir Y en realidad está en función a la salud En Fitofarma nosotros les damos toda la orientación La explicación Y ahora junto al producto Igual les vamos a regalar El tema de la alimentación La nutrición Siempre lo hemos hablado de esa manera La primera base siempre es una buena alimentación Ahora obviamente hay cosas que nos aceleran El tema del envejecimiento El tema del alcohol El tema del cigarro El tema de las trasnochadas Tanto medicamento que consumimos Y en realidad la alimentación La nutrición es importante Y estos suplementos Si se los necesita Muchas veces yo mismo Nacía de este pensamiento Más frutas Más humos Más naranja Para evitar una vitamina C Pero en realidad El cuerpo los necesita mucho más Después de los 35 años Es necesario apoyarlos Sí, sí, claro que sí Y hay docenas de antioxidantes El mismo tema de la cúrcuma El jengibre La espirulina La moringa La vitamina C El resveratrol De todos estos A la cabeza Está el glutatión Ay, qué interesante este dato, doctor El tiempo en televisión Es bastante corto Pero sabemos que Todos podemos visitar Hasta Fitofarma Una vez más Recalquemos el lugar De las oficinas Ahí a pie de pantallas También está apareciendo El número directo De contacto Así es Y bueno Una excelente noticia Para todas las personas Nos ven Es primera vez Que lo estamos lanzando Vamos a lanzar un descuento ¿Cuánto te sale? El frasquito Que estás viendo Casi te dura dos meses Te sale 250 bolivianos Pero solo por lanzamiento Solo por esta oportunidad Va a estar en 199 bolivianos A nivel nacional Fitofarma Y distribuidores Ya tenemos La Paz, Cochabamba Santa Cruz Tarija Oruro Ya estamos casi En todo el país En todo el país Ponte en contacto Con el 706-1213 Para pedir tu producto Ahí habemos de hacerte llegar Si no estás en estos departamentos El producto te va a ayudar Bastante En todo lo que es tu salud Fitofarma Está en la Tejada Sorzano Entre Sucre y Yungas Pero cualquier duda Al celular 706-1213 Bien, gracias Doctor Ronald Por estar con nosotros Y este lanzamiento Tan novedoso Ya sabe Usted quiere ser Eternamente joven Quiere tener Beneficios muy positivos Para su vida Bueno, ahí está El glutatión Y no se olvide Que si menciona Nuestro programa RTP Informa Ahí entra Con este descuento Tan especial Así cerramos Nuestro sector Hablemos de salud Red Cima La red más grande Para el tratamiento De varices Elimina tus varices Con escleroterapia Sin cirugía Sin reposo Sin internación El Alto Cruce a Diacha Avenida Ladislao Cabrera Número 510 La Paz El Prado Edificio San Pablo Primer piso Oficina 101 Cochabamba Calle Ecuador Número 693 Casi esquina Antezana Santa Cruz Avenida Virgen de Cotoca Número 2520B Entre segundo y tercer anillo Mayor información Al 767-41081 Somos el único centro médico Con acreditación Y afiliación internacional Además El centro médico Red Cima Del Alto Cuenta con Ecografía Laboratorio Ginecología Obstetricia Urología Y odontología Su salud es nuestra prioridad Centro Integral de Medicina Avanzada Red Cima Y es que nosotros siempre les damos excelentes recomendaciones Aquí en nuestro sector Hablemos de salud Y de la mano de Fito Pharma Y el doctor Ronald Gallardo Le hemos hablado del glutatión Este antioxidante más poderoso Que haya llegado a nuestro país Así cerramos nuestro sector Hablemos de salud Hablemos de salud